total aquí nos quedan los pavos de arriba y no recuerdo más he dicho que me acordaba esta zona pero solo recuerdo los tíos de los arqueros que supongo que no sería el único que me han matado 40 veces estos desgraciados y ya está no recuerdo mucho más de esta parte es que yo diría que ya está el combate los tejados y ya está y ya está Adrich de hecho Adrich me da algún arma de fuerza buena no, no, lo doy porque también consumiré su alma, me guarda la de los vigilantes de la playa, la de los vigías porque daban la del lobo, o sea te dan la de joder nunca me acuerdo su nombre, coña artorias, cojones te dan la espada de artorias que me dijeron que era muy buena contra un dragón no sé cómo se llama un boss se ve que tiene como un plus de daño no sé cómo vida y luego me he guardado una porque me gustaba o sea me gustaría verla y al final no la he mirado no sé si es buena o no es buena por cierto ahora que tengo el anillo del favor podría ponerme un arco ¿no? podría ponerme un arco perfectamente además vale vale zona es cagarse en tu puta madre cien veces vale voy a empezar voy a empezar por aquí contra mí puede ser me dijeron que en un DLC hay un dragón y que es no sé qué y el arma el arma hay mi arma y el alma de del caballero lobo este de de artorias quiero pelear contra este aquí no quiero pelear contra este aquí y el arma de de artorias tiene como una bonificación de daño no sé qué movida me contaron y que lo destrozas entonces bueno me la como pero tú también es que me la tengo más larga que tú por fin puedo decir eso alguna vez en mi vida a ver vamos a ver está el capullo este de aquí es que fue más difícil de la saga sí a mí me dijeron que era bueno me dijeron dos ese o Gael también me dijeron Gael ¿quién me está disparando? desde aquí ese vale vale tengo que matar a este primero es que es que me suda la polla realmente vale quiero bajar ahí no vale pero ahí sí que quiero bajar ok y a la segunda no sé si necesito bajar pero si bajo a esta vamos a probar vale las cenizas no sé si yo en el me podía haber bajado por el otro lado ya sin no tener daño de caída yo del DLC sí que no tengo nada ahí sí que iré full virgen por eso me interesaría un poquito avanzar rápido o sea este fin de semana este fin de semana bueno este fin de semana no sé si podré pero sí que le voy a dar fuerte es que no sé si quiero bajar aquí tendría que haber bajado después de matar a ese vale que tire el vale ya me la ha jugado aquí sí que debería ponerme el anillo del gato pues Gael no queda muy muy atrás pero popularmente es más difícil yo pude contra Gael pero no contra Midir es obligatorio y Midir no vale yo me voy a hacer todos los bosses o sea no ha habido Dark Souls que no me haya hecho todos los bosses para mí hasta ahora el boss más difícil igual menos el que a mí más se me cruzó no sé para mucha gente es el del DLC del Dark Souls 2 el que va con el Fumel el caballo ¿cómo se llamaba? el caballo no sé cómo se llamaba un hijo de la gran puta no sé por qué a mí ese se me atascó un montón pero del palo de no poder pasármelo en un día que eso nunca me ha pasado en un Dark Souls por ejemplo pero el de no poder pasármelo ni en un Bloodborne ni en un Sekiro bueno en un Bloodborne en un Bloodborne sí que me pasó no tampoco pero el de no poder pasármelo es decir desconecto y ya mañana lo intento eso me pasó solo con ese boss y es el del DLC que yo qué sé a lo mejor me pilló cruzado ese día y ya está que no quiere decir nada pero no sé quiero primero matar a este señor ¿no? el caballero hijo de la gran puta ¿sabes cuál te digo? ¿no? para mí ese es el más difícil hasta ahora hasta ahora de todos los Souls Bloodborne Sekiro bueno Sekiro sí diría que también ¿te puedo meter? espera qué rico con esto ¿no? a ver joder tanto vale yo como pero tú la mía vale lo de la bota era ahí creo no lo jugué el DLC de Dark Souls 2 pues ese a mí uh que tiene lanza la tiene más larga pero no más gruesa eh amigo vale creo que ya están todos ¿no? vale por ahí no hay nada vale si íbamos por aquí espérate no sé en qué orden hacer esto ¿eh? ahora mismo hay que han revivido estos desgracios vale herramienta de titanita ahí hay otro vale ese me lo he saltado pero si hago eso puedo subir luego a lo mejor tengo el salta por el tejado vale espérate voy a desbloquear esto porque esto sí que creo que se hacía desde aquí pesado ¿no? con sus ruidos raros vale abrimos esto por si acaso y el midir ese y Gael que son del último DLC o del primero que tengo que hacer sé que hay dos vale uno es no me acuerdo me voy a inventar los nombres uno es ring algo algo de anillo y el otro algo de castillo no el otro no tengo ni idea el otro es bueno no me acuerdo ni puta idea el otro es la pasión turca de Jesús o algo así se llama me van a inflar a hostias estos señores me la pela voy por aquí para no dar la vuelta solo he gastado dos sí arandiel no sé qué de arandiel me acabo de acordar ahora no sé qué de arandiel las aventuras románticas de arandiel o algo así creo que el primero va ese ¿no? y luego el último el otro que he dicho que no me acuerdo cómo se llama el anillo de Jesús creo que van algo así no sé los haremos los haremos por orden que tocan primero me voy a pasar todo el juego y luego ya haré los DLCs vale ya he desbloqueado eso y luego había una movida que me sitúe esto no era ¿y aquí es donde te casabas? ¿aquí no habían bichos? me sonaba que sí que aquí había enemigos no sé por qué de latón de catón vale aquí sí que no recuerdo si había algo puede que no o puede que sí joder con la niebla espérate me voy a poner la antorcha ya que es un match es mucho vale me quito el arco vale aquí sí que cadena para atrás anillo de inversión ni puta idea era como blanco era este ¿no? o sea anillo de inversión un hombre realiza acciones de mujer y viceversa vale entiendo que es para cambiar de sexo pero vaya puta puntería ¿no? de anillo o sea es un anillo estético no te da bueno si te da no sé si te da stacks si da alguno pues guay pero si no vaya parida y después de esto ¿qué ya? o sea ¿qué queda? me tocaría o sea evidentemente me toca luchar contra la señora del pozo pero uy o sea con la bailarina pero ¿de zona? ah vale 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 coño es verdad ahora sí que vamos a Norlondo es verdad es verdad coño ahora sí y de hecho hay un pacto aquí un oculto ¿no? guau me miraría un vídeo de youtube fácilmente también os lo digo fácilmente me pondría un vídeo de youtube ¿eh? para esto porque voy a palmar como un hijo de puta porque no había forma de saberse el camino ¿no? te lo tenías que aprender ¿no? vale aquí había algo es esto ¿no? es que era esto y hay una antorcha o sea una vale espérate espérate porque arriba hay otra arriba hay otra no vamos a hacer el gilipoll arriba hay una arriba hay una hay una porque me acuerdo perfectamente de esa porque ahí estuve farmeando algo contra los caballeros de arriba no sé si algún arma algún algo o para un pacto o titanita algo yo con los pavos de arriba farmeaba algo no sé si era esta bueno la otra esta vale y aquí había una antorcha es que ya os digo o sea hubo un momento que no sé si se entre esta o los pavos de abajo mira ahí está norlondo entre esta o los pavos de abajo que dije mira sabes que yo estoy hasta la polla de farmear mierdas y no me acuerdo con cuál de los de ellos era pero acabé muy quemado de farmear en este juego y dejé el logro a tomar por culo claro por eso me suena esta zona porque esta zona sí que la completé una vez más con el new game plus pero la otra no el cariño no se mueve ¿cómo que no se mueve? ¿no lo puedo bajar? ah sí vale estaba flipando yo ¿no? que puede ser que no nada esto va a ser las risas esto siempre voy por la que no es me cago en mi queridísima madre esto va a ser super chupi puede ser espérate vamos a probar una cosa puede ser que tirando flechas ¿cuál es el arco normal? coño este ¿dónde me lo he puesto? en el escudo ¿no? porque soy especial que no sé por qué me lo pongo y dale ¿cómo es? coño así vale se quedan las flechas vale es full recto no me acordaba de esto es full recto pues ya está el camino que lleva Belén chicos hay que confiar en en Jesús increíble o sea esto alguien alguien que no tenga mis capacidades intelectuales es imposible que le hubiese que hubiese hecho la misma deducción que yo pero evidentemente como soy un puto genio yo entiendo que es aquí vale hasta aquí puedo vale bien es increíble soy de las personas más inteligentes del planeta tierra creo eh más o menos yorska hostia ni me acordaba de ti estaba venga va me concederá un un propósito ¿no? de hecho gracias el del uno el del uno no, no, no no te voy a ofrecer nada nada, nada olvídate olvídate esto era si, era como no sé si era es que a lo mejor meto la gamba esto era en pvp ¿no? si no estabas en un pacto o sea si te ponías en uno o en otro sacabas una cosa u otra ¿no? ¿puede ser? vale aquí sí que me voy a poner el de el del gato ¿no? sí porque me puedo pegar una hostia no me apetece mucho vale bien, bien, bien perfecto espada de guardián ¿cómo? de guardián pintura ¿es ponía? no sé vale vale porque es que si te saltas una te dejas sujetos las lias bueno, no las lias no las coges y ya está que tampoco pasa nada o sea, yo porque lo quiero completar al máximo posible o sea, evidentemente me habré dejado un montón de ítems pero todo lo que me voy acordando o me viene a la cabeza pues lo voy haciendo más vale creo que no hay nada en ninguna de esas dos pigas de todas formas voy a intentar caer bien perfecto pues ya está creo no hay nada más ¿no? nice iricil del ¡ay! vale, vale, vale vale, vale este es verdad ¿recordáis? vale, coño pero esta es la parte joder sí, 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 sí no me acordaba pero sí, joder ¿recordáis cuando vinimos por aquí? dije, hostia no sé cómo se sube a la torre esa, no sé qué no sé cuánto coño porque era la caída del otro sitio qué cojones no me acordaba no me acordaba para nada del mundo vale, pues eso pues vamos a ¿cuántas almas tengo? no me he fijado nada, nada sí, sí, sí continúa, continúa haremos toda la parte de Anor Londo ahora Anor Londo haremos toda la parte de Anor Londo y ya está vamos a por Aldrich lo que voy a mear ahora vengo pues eso Anor Londo vamos a seguir de aquí bajaban dos pavos ¿no? sí pero bueno te lo podías cargar bien creo hasta quiero decir que no me acordaba que eras eléctrico me acordaba que te lo puedes cargar si le esquivabas a lo mejor era por la titenita para subir el armado o sea para subir cuando le enganchabas una bueno, me he equivocado y en cuanto le enganchabas una morían no era del todo así lo que sí que me voy a quitar es el de este lo tendría que haber usado antes pero bueno voy a hacer la parte difícil primero había aquí uno de ojos rojos creo ese es que es un hijo puta no sé si esa puerta se abría vamos a ver bueno pues mira si te corto vale lo que me quedo uff bastante vendido 3 es jugársela mucho porque me quedo demasiado vendido demasiado vale aquí no había ningún camino secreto ni nada bueno al menos yo no recuerdo esto no es nada ¿no? vale como rebote la espada y me vaya al pozo qué gracia y me va a hacer a ver que tampoco pasa nada vienes aquí lo recoges y ya está a ver joder macho que pesa la gente un momento no me interesa macho no hay todo el mundo dando por culo por whatsapp vale nothing y esto yo creo que esto se abría por el otro lado bueno a lo mejor no se abría ni por el otro lado ni por este ni por ninguno no lo sé no me acuerdo porque nos hubiese sal entiendo que nos hubiese salido el mensaje de se abre desde otro lado desde el otro lado como aquí esto sí que se abre desde el otro lado ¿esto qué es? no no sé contra quién es o sea no entiendo o sea no me acuerdo no me acuerdo o nunca lo he hecho así que no lo sé no sé quién te ayuda a cooperar contra este pero vamos que no voy a pedir ayuda o sea hemos hecho lo de Seward por hacer un poquito la gracia y porque quería ver la cinemática visto que de hecho no me ha servido de nada porque el hijo de puta se me ha muerto y yo he palmado entonces en parte bien en parte bien porque así me lo he hecho yo solo sin la ayuda de él ni nada así que guay en serio no sé si hay algo por aquí qué malo que soy con estas mierdas entre que las físicas entre que los saltos el tema de las plataformas los souls son una mierda entre eso y que el personaje rebota aquí sí que no ¿sabes qué? mirad esto o sea mirad bueno aquí no pero a veces como que se resbala como si fuese mantequilla por las columnas y por el no sé a mí no me gusta una mierda por aquí si saltas pasa algo que mueres vale en un vídeo de curiosidades vi que este tío es alguien no me acuerdo ya pero los típicos vídeos de cuando te ves el lore una vez te pasas el juego que te ves el lore pues ese señor es alguien no me preguntéis tengo ni puta idea me voy a poner esto porque esta zona si que era muy oscura y no vais a ver una mierda y creo que no me sirve de nada porque era vale porque eran magos no sé por qué me suena que hay que ir por la derecha puede ser porque lo voy a mirar bien desde aquí no el puente no se corta entonces me miran de frente bueno no me no recuerdo por qué habría que hacerlo yo bueno no sé si habría que hacerlo yo lo hice por el otro lado es que son tres yo las veces que lo he hecho lo he hecho por la derecha y no me acuerdo porque no sé si es que lo vi en algún o sea la primera vez lo hice así me fue bien o tal o porque la primera vez lo hice así y la segunda lo vi en una guía y no sé qué no sé o en algún vídeo no tengo ni idea de power o alguna mierda de estas bueno los los máquinas estos ya están tirando sus mierdas vale no pero también puedes coger este item desde el otro lado lo que sí que voy a intentar es abrir la puerta ya lo que sí que voy a intentar es abrir la puerta esto que se lo coma a otra persona no como se abría era solo una escucha algo ay mi madre hostia hay un bicho de estos que te matan vale pues espero que no me mate ¿puedes salir? me da mucho por culo este bicho sé que podía ya lo tenía stuniado y podía hacerle la uy pensaba que estaba muerto hijo de puta rubí de aldrich a ver este anillo ese sí que no me suena tampoco rubí de aldrich es este ¿no? recupera PSS al realizar ataques críticos me da mucho por culo esos bichos que te puedan matar de una hostia o sea de una estaca o sea de acumular algo y que encima no te lo puedas quitar o sea que no sea como el frío el fuego o sea como el frío yo qué sé me voy a calentar matando a estos bichos cuando realmente debería matar a los acónitos y de hecho voy a matar primero a los de ahí hay un mimic o un cofre o un algo creo que voy a matar a estos primero este dura una hostia el futuro es otra ahora tú duras una y dos tres hostia estás en forma vale esto me está me está dando una pereza matar a esos coño que se me queda fijado desgraciado eso vale me voy a poner una mano no vais a ver una mierda pero yo lo siento mucho bueno me lo cargo de dos igualmente este este de una y el gordo no sé antes de tres supongo que ahora de dos coño que ha rezado es un creyente nada muere de dos vale pues lo tenemos todo tengo doce estos voy a drichas ostras espérate no porque faltan estos es que esto paso de matarlos no 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 me fijas si era un mímico fragmento de estos vale tendría trece voy a explorar un poquito así por encima y nos vamos a aldrich voy a tocar quiero un fragmento más por si acaso no creo que vaya de un fragmento si me mata aldrich se llamaba aldrich siempre me confundo con un personaje de una cosa si me matan no creo que sea porque me falta un fragmento vale pero también podemos subir un puntito de hecho si gasto las almas creo que podemos subir dos y puedo ir ya con 40 de fuerza si no por un momento me ha asustado quizás quizás es lo mejor no hacer eso o sea sería lo más coherente evidentemente a ver a la barba a ver señora bueno espérate tengo fragmento de estos sí pero de esto no tengo nada ¿o sí? no me han dado ¿qué me han dado? ceniza puede ser o me han dado algo pero ahora más verdad sí dar ceniza venga ashen one ah ashen one vale entiendo entiendo que no puedo darte o sea que no podemos mejorar esto ¿verdad? ¿dónde estás? eh esta no a ocho ocho escama de titanita es que su puta madre este trozo de titanita y este escama de titanita vale pues vale subo uno de fuerza ¿y qué me pides para otra? 33 33 no me da ¿no? con nada creo que no me da con nada 33 necesito las 33 además tendría 10 18 28 no vale y no voy a farmear evidentemente así que vamos allá con lo que tenemos vamos a por Eldridge Eldridge perdón es la de Anor Londa no sé no me acuerdo que hacía este pavo sé sé que tenía una movida que era una puta mierda lo recuerdo como un boss relativamente rápido a mí no me costó la primera vez que me lo hice no me costó sé que a mucha gente le da mucho por culo yo a lo mejor he tenido suerte las dos veces que me he enfrentado a él por eso no recuerdo prácticamente sus ataques vamos a empezar no en no déjame ver no si vendrás hasta mi casa ¿verdad? camina ¡ja! ¡uy! digo que me da el cabrón o sea lo recuerdo eso relativamente rápido y que tenía movidas muy raras me voy a curar por si acaso eso es malo ¿no? sí sí eso me tendría que haber alejado porque soy gilipollas bueno perdón vale eso caca caca otra vez me lo comí porque soy idiota perdón le quitamos mucho me voy a curar a tope fuego ahora vale segunda fase ¿no? hostia me acuerdo me acuerdo me acuerdo me acuerdo sí sí esto si te pillaba te destrozaba sí sí vaya que sí me acuerdo vaya como que me ha destrozado vale eso es lo que mata ok vete 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 me voy a buffar otra vez va calla vale lo que no me quedé atascado su puta madre no veo un carajo no sé si se puede esquivar eso y me está tirando unas movidas bastante raras vale me la comí enterita vale huye vale me cheto otra vez aunque creo que una vez llego o sea que no llego nunca a matarlo o sea nunca le llego a dar con el con el buffado pero bueno corre puto antes no me ha dado pero un poquito de milagro ¿no? porque luego empieza a tirar su movida vale me está dando uff pues no me ha metado porque no ha querido con tu puta flecha con tu flecha de mierda es asqueroso me mata me mata hijo de puta lo sabía lo sabía en cuanto ya me he visto ahí no sé cómo esquivan las flechas las flechas las flechas son una puta mierda este yo creo es jodido es jodido no sé ya os digo o sea las dos veces que me lo he cargado me lo he cargado la primera no a la primera o sea la primera no nunca me lo he cargado a la primera no estoy pensando creo que nunca me lo he cargado a la primera este pero sí que es verdad que no lo recuerdo como un boss difícil eso sí que es verdad pero no me acordaba de las flechas o sea yo en mi cabeza no lo tenía como boss difícil pero ahora sí tal cual que no quiero ayuda que no se ha pesado nada difícil tampoco simplemente hay que estar atento con las flechitas y ya está es más creo que me lo voy a hacer ahora palabrito de niño Jesús confiad confiad esto me lo hago ahora y si estará bien que destruyese el 7 por divertir y si ya verás simplemente hay que ser más agresivo y ya está mira mira la vida ¿dónde estás? ¿eres de fuego? pues muy bien enhorabuena pues me suda la polla pues que zurda es que vaya daño tengo ya está fácil si es que solo tenía que ser agresivo hasta más pórtula si lo cuentas o tu madre tus problemas ¿qué pasa ahora? latente también es verdad que tengo un machete que he pegado como su putísima madre espera espera su último señor ah es verdad hostia es verdad que no he dejado las no he dejado las uff ahora Lothric no me ha dejado tocar la antorcha ya sé que pasa no me ha acordado tendría que haber hecho esto antes no me acordaba de esto ahora me la lían ¿no? ahora me la lían ah bueno pero nada nada me la lían con todos los frascos y todo perfecto vale 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 ya está mira las almas que tengo ahora voy esto mola ahora bueno ahora tenía que hacer esto ¿no? o no baja sin más baja sin más la hija de puta no bueno se cargaba la animación ¿no? o bajaba ella no ahora se cierra la puerta ¿no? ay no me he acordado tendría que haberlo hecho antes esto porque no he podido tocar la antorcha de normalmente esto te lo hace bueno no yo creo que la primera vez me lo hice o sea la primera vez me lo hice tal cual ahora pero a la segunda como ya te acuerdas de esto pero claro me acordaba hace ya bastantes años ¿esto cuánto hace que salió? es que esto salió hace bastantes años ¿5? ¿puede? no tanto no no o si puede ser ¿no? puede ser que 5 años perfectamente ¿2017? ¿2017? ¿2018? ¿2018 salió esto? esta sí que le tengo pánico ¿eh? nada tampoco tanto ¿eh? la respeto pero no no porque no me acuerdo del timing tiene un timing muy jodido de coger eso sí que es verdad ¡guau! pues mira la vida que me ha dejado ¿ahora me mata? ¿o me dejas irme? vale vale ah tía no dos cogidas no ahora sí que me mata joder joder macho no le pillo eran dos vale te lleva pesado esta siempre hay que estar hay que estar pegado a ella es lo mejor le voy a chetar porque vale ahora hacía eso ahí habría que estar dentro vale aquí no vale cuando tiene la espada de fuego no ¿no? ok aquí tampoco 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 pues no 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 te hace el área ese de mierda ok es que no me acuerdo hace mucho mucho pero sí que la recuerdo como un boss muy disfrutable ¿eh? ¿no eran tres? porque tiene movimientos súper erráticos y mola no me fío vale uff ese no me lo esperaba vaya timing ¿eh pava? el último no me lo da vale bien 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 venga aquí te espero muerta ¿no? a tu casa esta no era muy rápida más que rápida es que es súper raro pillar el timing porque parece que te va a dar pero va muy lenta o sea hace pero cuando ataca ataca muy rápida es muy rara es muy 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 rara a todo el mundo le saca de quicio esta pava a mí o sea me mola pero sí que es verdad que es toca huevos es la hija de puta o sea mola porque una vez le pillan la dinámica no se la ha pillado o sea la he matado porque tengo un daño brutal con esta espada porque me ha dado todos los golpes del mundo también es verdad que mucha gente yo creo que se le hace bola a los Dark Souls porque no exploran todo van si los frascos van con los puntos puestos donde les sale de los cojones porque pillan una espada y dicen me voy a subir destreza en vez de centrarte en una cosa de voy a hacerme una build de fuerza pillas armas de fuerza ya está no te calientes hay peña que empieza a cambiar de armas durante todo el hostal van poniendo talentos de un sitio a otro como todos los RPG es que es el problema que pasa en todos los RPG entonces no sé por qué la gente se piensa que Dark Souls va a ser diferente y tienes que explorar mientras más exploras pues tienes todos los frascos tienes todas las mejoras de los estus no sé porque yo he visto gente o sea yo he visto cuando yo trabajaba en un sitio donde había o sea en un coño en un SAT ¿no? en un servicio técnico que había muchísimos frikis había mucha peña quejándose de movidas de los Dark Souls y coño es que no hacían nada los hijos de puta no hacían absolutamente nada los cabrones y se ponían ahora es que quiero probar esta magia y se ponían daño o sea pues se ponían magia y es tío ¿para qué te ponen magia si estás usando fuerza? pareces tonto vale pues quiero explorar la parte de ah vale ya me la da vale 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 te voy a mirar si hay algo en Aldrich no hostia pues no me acordaba que la desbloquease vale guay perfecto y eso lo he visto un montón de veces un montón de peña que va haciendo las cosas a lo loco se va poniendo los puntos donde le sale la polla y luego pues eso o sea si el juego ya es difícil y tú estás haciendo el pargue vale pasa un poco como en Classic la gente que fue su primer MMO pues seguramente se pondría los talentos donde le saliese la polla porque yo o sea en Classic yo no la viví pero sí que viví la Burning y yo he visto o sea yo he visto la gente en Burning o sea yo me acuerdo que sin saber del juego yo me ponía los talentos en yo empecé a ponérmelos en combate porque me pareció la mejor sin mal y yo me acuerdo de inspeccionar a gente y ver que a lo mejor tenía puntos en fuego luego en magia luego en arcano ¿sabes? se iban poniéndose un poquito de todo y es a ver que no que no así vale aquí había algo no me acuerdo ah vale bueno sí pero no me acuerdo también sí 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 la princesa no sé qué anillo es este en general me sorprende porque pasa en casi todos los RPGs ah no esto es una mierda pasan casi todos los RPGs y es pero yo que sé que te pase en el primer RPG yo que sé yo he sido pequeño y a mí hay seguramente muchos juegos que yo recuerdo muy difícil algún Final Fantasy que no recuerdo ninguno difícil pero recuerdo partes difíciles sobre todo con las en el 7 con las ¿cómo se llaman? con los con el Omega y el otro ahora no me acuerdo cómo se llamaban pero que seguramente hay un montón de movidas de estas que cuando somos pequeños las recordamos como súper difícil pero porque poníamos los talentos a nuestra putísima bola y por eso me sigue sorprendiendo eso que Peña que no es su primer RPG ni de broma que ya llevan unos cuantos siguen cometiendo error y eso que yo soy muy malo poniendo puntos porque acabo siempre no sé cómo me lo monto acabo poniéndome la peor rama de todas no sé cómo lo hago yo me las leo digo vale creo que esta rama va a funcionar bien y luego resulta que es la peor porque yo que sé porque está nerfeada o por cualquier motivo pero sí, sí, sí no sé es que lleva el infierno y me revienta y deja la hechicera con el botón fatal ya, ya, ya sí, sí, sí tal cual o el típico yo que sé ahora no me acuerdo en diablo que stats hay pero bueno que sí que es como si yo que sé en vez de inteligencia ya crítico pues yo que sé pues te pones otra cosa pues a ver eres tonto o lo típico yo me acuerdo yo me acuerdo encontrarme a un roguer en la en la burning creo que fue que hacía arenas yo era mago íbamos a hacer mago roguer y cuando le metí inspect le dije no voy contigo a ningún sitio que el hijo de puta tenía gemas de aguante me dice no, es para que no me mates más rápido pero a ver que tú eres DPS eres tonto ¿cómo que es para que no te mates más rápido? si el que tienes que matar rápido eres tú gilipollas que eres roguer además me hizo mucha gracia y pues vale pues no hago arenas contigo vale me voy a poner en 40 me subo 27 esto y subiré resistencia ya a 34 la subiré o 36 no me queda muy claro fuerza hay que subirla también vale si tengo 26k a ver señora tengo 26k tengo 10 bueno tendría 28 vale me sirve Ashen 1 yo recuerdo burning caza con cuero y equipo de inteligencia joder para tener más mana o qué la gente ya no sé qué hace este es Aldrich vale dejamos sus cenizas claro su lógica era bueno estaqué un montón de inteligencia así tengo mucho mana y puedo pegar más bueno a ver entiendo el concepto pero coño con que tengas y mires que todo tu daño se basa en ataque blanco sabes en auto attack que hacía más críticos la madre que lo parió hostia puta yo que busco bailarina restablece nada Aldrich roba PS me da igual Sullivan nada podría comprar ya la de para quitarme las de en medio mira me voy a comprar el espadón del lobo la de la de Sullivan sí que no lo tengo muy claro luego esto que es Aldrich Aldrich que me das esto que es un arco te lo metes por el culo un arco y un milagro y bailarina solo me da ah no y estas no no porque estas son de destreza vale pues voy a gastar sus almas a ver las voy a gastar ya porque si me las dejo en el inventario se me olvidarán voy a gastar la de Sullivan no pero bailarina y las de Aldrich sí vale me faltan las de Jor que está ahí voy un poco pasado de rosca porque esto también mucha gente nunca lo sabe o sea yo he visto gente que le he tenido que decir y por qué no usas las almas si no te vas a comprar ningún arma ah ya las puse he puesto las de Jor cuando vale tengo este solo me falta el Offrit no sí no sé eso que puedes utilizar las almas que no vayas a usar quiero decir si no quieres el arma para qué coño la vas a guardar o para qué te vas a coger un arma que no tienes qué tontería ¿sabes? vale pues resistencia a 34 a ver si voy a necesitar 36 el vigor me gustaría aunque el vigor lo voy a tener que subir ahora que pienso para cuando pille vale pero a ver 1 2 3 me quedo justísimo habrá que subirlo más adelante tengo alguna cosa que quemar no aquí no le debo cenizas no uy el capullín ese no ha vuelto ha muerto a que se me ha muerto lo he enviado antes de cuenta vale pero tengo un carbón no vale es verdad el del gigante también es verdad que no he perdido ninguna ningún arma o sea joder ninguna alma que eso también le pasa a mucha gente que muere y cuando muere con 50 almas o sea con 50.000 almas y cuando va a volver a recogerlas pues palma y ha perdido esas 50.000 yo no he perdido ninguna yo voy full clean lo voy a ir dejando por aquí pensaba que me iba a durar pensaba que iba a estar hasta las 8 más o menos ha sido rápido